Hoy es un día de gran alegría. Hoy celebramos la fiesta de todos los santos. ¿Qué significa esto? Hay muchísimo que decir al respecto. Entre otras cosas, por ejemplo, que estos hombres y mujeres que hoy gozan de la presencia de Dios en la Patria Celestial la visión beatífica nos demuestran que es posible alcanzar el cielo y propiamente la santidad. Todos nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser santos. Ahora, eso no es fácil, evidentemente. Exige mucho. Para poder llegar a ser santos y merecer por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo la eternidad, la corona de la vida, pues hay que pasar muchas pruebas, evidentemente. Dentro de lo que sabemos la Iglesia Católica nos enseña, son medios eficaces para poder alcanzar la salvación, poderíamos enumerar varios, por ejemplo, hacer la voluntad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, los diez mandamientos, obedecer, pues, los mandatos de Dios, amar realmente y servir, es el mandamiento máximo que nos dejó. Y, pues, a ello podemos sumar, evidentemente, el comer la carne de Cristo, beber su sangre, pues, los sacramentos, el estar en gracia de Dios, el cada día ofrecerle al Señor nuestras obras, el mortificar nuestro cuerpo, el realizar penitencia, ayunos, rezar, evidentemente, el Santo Rosario. Podemos seguir y seguir. Hoy, en las lecturas, escuchamos hablar de cómo estos hombres y mujeres de túnica blanca que relata al apóstol San Juan en Apocalipsis, lavaron sus prendas con la sangre del Cordero y gozan ahora, pues, de de la eternidad con Dios. Aquí la pregunta es, ¿quieres tú llegar al cielo? ¿Queremos aspirar a los bienes eternos? Pues, tenemos que esforzarnos porque realmente el camino no es sencillo. Pero, al mismo tiempo, sabemos que con la gracia de Dios, mi gracia te basta, se lo dijo, se lo dijo el Señor al apóstol San Pablo, pues, podemos competir como una carrera y llegar hasta la meta como el mismo apóstol nos platica. pues, amigos, pero tenemos también a nuestros aliados los propios santos como intercesores, como ejemplo de que podemos llegar a ser campeones como ellos de la fe. Y para ello, pues, existen miles y miles de santos a quién encomendarnos o a quién seguir nuestro ejemplo. El primero, evidentemente, es la Santísima Virgen María. No hay duda que ella seguir su ejemplo y pedir su intercesión nos va a ayudar enormemente para alcanzar esa salvación. Pero ustedes díganme, ¿cuál es su santo? el mío es San Jaime y entiendo que es un derivado del apóstol Santiago. Bueno, pues, San Santiago ruega por mí. Ahora, si tú no tienes un santo porque te puse un nombre raro o no aparece dentro de la gran y extensa gama de santidad por la iglesia, bueno, pues, busca alguno, adopta alguno que por su ejemplo, sus virtudes heroicas puede ser inspiración para ti. Ahí te van algunos nombres de santos que te pueden ayudar a los cuales yo me encomiendo constantemente. San José, San Patricio, Santa Gema Galgani, San Pedro de Petrucina, los santos mártires mexicanos Beatos de Cristo Rey, San Juan Pablo II, Santos Jacinta y Francisco Marto, caramba, son tantos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Luis Rey de Francia, San Ignacio Loyota, Beato Miguel Agustín Pro, creo que ya es Beato, Jersey Popilusco y bueno, y así, y así seguro muchos de ustedes se saben más nombres de santos que yo, ¿verdad? Pues, esa es mi invitación y hoy en esta fiesta recordemos que además de los diferentes signos de la vida ejemplar de estos hombres y mujeres además de la humildad estaba la alegría, la alegría no obstante de seguir la cruz, su propia cruz, pero confortados con el amor inmenso del Espíritu Santo y no se diga de nuestro Señor Jesucristo de amarle, de sabernos y sentidos amados por Él es como podemos continuar en este camino durante nuestra vida como iglesia militante y pues que Dios nos conceda la gracia de, pues, de ser también iglesia purgante pero que mejor desde luego de iglesia purgante ¿no creen? eso sería evidentemente fenomenal o maravilloso. yo quiero invitarles en este día 2 primero de noviembre a que nos acompañen a las 12 horas con nuestras oraciones que hemos venido teniendo hoy es el día 14 de los 33 de preparación a la consagración a Cristo Rey el 20 de noviembre con ayuno oración y conversión 12 horas a la 1 de la tarde estaré con el doctor Juan Bosco Bascal Carranza y con el licenciado Mario Gallardo en un programa especial para defender al Instituto Nacional Electoral del intento de la cuarta destrucción por negarnos este derecho a votar pero particularmente de la garantía de que nuestro voto será respetado a las 6 de la tarde de hoy mismo quiero también invitarles a que me acompañen al rezo del Santo Rosario regresamos al mismo por esta ocasión a las 6 tiempo de la Ciudad de México ahora para todo público terminamos de rezarlo con todos los chiquitines durante el mes de octubre ayer precisamente y finalmente cerrar esta jornada de hoy con mi testimonio solo sola abatido sientes que nadie te quiere que tienes incluso ganas o deseos de morir pues te invito si no lo has conocido a que escuches este extraordinario encuentro que tuve con alguien especial que me rescato y me transformo así que ahí lo tienes estos eventos para el día de hoy y todos a través de este canal en Youtube como aparece en pantalla en Cisne Radio y también en Facebook como Cisne Informativo y otros espacios gracias te espero entonces y felicidades a todos felicidades porque hoy es el santo de todos o no gracias pues por su atención les veo más tarde por tanto gracias Dios les bendiga soy Jaime Duarte bye bye gracias gracias Gracias.